Hola, ayer subí el GP de Austria, el sexto capítulo, pero por temas de YouTube que siempre hace sus cosas, de no poneros en las suscripciones, mucha gente no lo vio. Hace clic encima de la imagen o ve a la descripción para verlo. También me gustaría que me siguierais en Twitter porque ahí informaré de muchas cosas y si pasan cosas como esta que pasó ayer, podéis ver el vídeo desde ahí, ¿vale? Y también hablaréis varias cosas de FUNO16. En la descripción tenéis mi Twitter. ¡Muy buena gente! Bienvenidos a este periodo. En último capítulo de My Carer, Gran Premio de Abu Dhabi, estamos aquí en el circuito de los Emiratos Árabes. Un trazado que personalmente a mí me gusta bastante por el tema del cambio de al atardecer hacia la noche, sobre todo eso influye mucho. Y bueno, pues es un circuito con muchas curvas a 90 grados. Se estrenó en 2009, aquí se han decidido algunos títulos. Y bueno, pues salimos desde la pole, ¿vale? Se nos da bastante bien, pero hay que tener mucho cuidado ya que aquí está muy fuerte lo McLaren. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con nuestro gran rival ahora mismo que es Luis Hamilton. Ahí estoy viendo la parrilla de salida. El clima en este desierto, pues es muy difícil que llueva. Así que nada, vamos a empezar con este Gran Premio en el que tenemos muchas opciones para ser campeones. Así que vamos a ello. Hola gente de YouTube, aquí está Toremas, te sirviste con un nuevo vídeo. Hoy os traigo, como hemos dicho antes, el Gran Premio de Abu Dhabi. Os digo que si no habéis visto el Gran Premio de Austria, por favor, id a la descripción para verlo. Os vais al principio para hacer clic encima de la imagen porque la verdad es que merece mucho la pena. Y bueno, la madre que pare a YouTube, eso lo digo, eso, la madre que los parió. Pues bueno, vamos a empezar, estáis viendo que salimos en primera posición. La estrategia será, creo que era, empezamos con Super Blanda, luego ponemos nuevamente los compuestos más blandos, estáis viendo. Y finalmente acabamos de nuevo con el compuesto más duro. Es la estrategia más recomendada del juego y para mí es la mejor. Porque si ponemos el duro, a mitad de carrera vamos a perder bastante tiempo. Así que vamos a empezar. Tenemos muchas opciones, hay que tomar con calma esta carrera. Así que vamos a arrancar este Gran Premio de Abu Dhabi. Arrancamos, ahí estáis viendo. Salimos bastante mal, pero hay que arriesgar, hay que arriesgar. Sobre todo que Hamilton no se ponga adelante. Ahí estáis viendo que Lewis Hamilton se pone segundo. Nosotros no tenemos que ir por fuera. Nos adelanta aquí un McLaren que es Stoffel Van Dorn. Y detrás tenemos al español Fernando Alonso y Sebastian Vettel en la sexta posición. Sobre todo no hay que perder de vista aquí a Lewis Hamilton porque es vital si queremos ser campeón en este Gran Premio. Hay que plantar cara. Ahí estoy viendo que no vamos largos en esta horquilla. Una de las curvas más cerradas del circuito nos adelanta. Está frenando Alonso y nos ponemos en quinta posición. Hay que coger la aspiración del rebufo para adelantar aquí al español y porreno de nuevo en la cuarta plaza. Ahí estáis viendo la velocidad punta que se mantiene. Nos mantenemos ahí. Le conseguimos a priori adelantar, pero el español sigue aguantando ahí. Sigue aguantando ahí la estelada. Ahí estáis viendo que Alonso sigue aguantando. Y nos mantenemos de nuevo en paralelo. Salimos con mejor aceleración. Y vamos a ver lo que pasará en esta curva al finalizar el segundo sector y entrar en el tercero. Vamos a ver. Ahí estáis viendo. Alonso. Ahí estáis viendo que Sebastian Vettel se coló por ahí y se pone en cuarta posición. Pero nosotros conseguimos ahí aguantar más o menos. Ahí estáis viendo. Finales de la vuelta. Uno se nos va aquí el control del coche. Tocamos con el Murray. Por suerte. No destrozamos ninguna parte de Alerón. Pero nos adelantan aquí Alonso, Vettel y otro coche que creo que es Verstappen. Así que ahora hay que nadar. Hay que... Contra marea. Que se me olvidaba decirle. Y bueno. Hay que remontar nuevamente. Ahí estáis viendo que se nos va muchísimo el coche. De verdad se nos va mucho la parte trasera. Tengo que seguir aprendiendo con el control de tracción. Para nada. Estoy al límite. Hay que mejorar mucho todavía. Y bueno. Estáis viendo. La vuelta 2. Por ahora nos mantenemos aquí detrás del McLaren. De Fernando Alonso. Estáis viendo. En estas curvas salimos con mucha mejor tracción que el español. Nuestro contrincante. Estáis viendo que le adelantamos en esta curva. 90 grados. Y nos ponemos en sexta posición. El mismo se abrió. Vale. Yo ahí no le eché ni nada. Se nos va de nuevo el coche. Aquí en el comienzo o final de la vuelta 2. Y comienzo de la vuelta 3. Ahí estáis viendo que en esta primera curva. Que cuesta bastante el punto de referencia. No vamos largo. Sino adelantada de nuevo. El asturiano. Y se pone en sexta posición. Nosotros séptimos. Tenemos detrás al final del Kimi Reconen. Vale. Creo que es. Y bueno. También por detrás estaban Jenson Button. Así que hay que tener mucho cuidado. Y el problema es que Hamilton está segundo. Va a quedar seguro en el podio. Nosotros vamos a ver lo que pasaba. Y creo que si Hamilton acaba segundo o primero. Creo que si acaba segundo. Nosotros tenemos que ser al menos sextos. Para ser campeones. Y si Hamilton gana. Creo que había que ser cuarto o quinto. Ahora mismo no he hecho cálculo. Porque tampoco me gusta hacer predicciones. E ir con la calculadora. Pero. En mente si lo hice. Vale. Durante la carrera. Ya ahora mismo. Al comentar esto. No me acuerdo. Luego lo estoy viendo. Con el DRS. Vamos a adelantar aquí. Por fuera. A Fernando Alonso. Le conseguimos adelantar. Y nos ponemos de nuevo sextos. Hay que tirar ahora. E ir. A por el reboot de Max Verstappen. Y a por Sebastian Vettel. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo. Pero estoy viendo que Fernando Alonso no se rinde tan fácilmente. Y nos adelanta de nuevo. En estas curvas a derechas. Y. Otra vez. Otra vez. Fernando Alonso se pone por delante nuestra. Madre mía. Como estamos sufriendo aquí. Con el español. Madre mía. Aquí. Que lucha. El piloto que más me gusta en la realidad. Aunque sea un juego. Es un honor ahí. Luchar con él. Así que bueno. Ahí estáis viendo. Madre mía. La cola que hay montada ahí. El neumático que estaban ya muy muy desgastado. Sabía que parar en boxes. Y ponerle de nuevo el compuesto súper blando. Ahí estáis viendo. Vuelta 7. Vuelta 7. Joder. Sí. Vuelta 7. Que he visto ahí la posición número 7. Y bueno. Ahí estáis viendo. Cambiamos los neumáticos. Ponemos el súper blando de nuevo. Así que vamos a ver. Ahí estáis viendo que sale delante. Fernando Alonso de nuevo. No nos conseguimos quitar de encima el español. Sigue delante ahí. En esa parada en boxes. Así que. Hay que intentar empujar. Hay que intentar adelantarle de nuevo. Así que. Vamos a ver que. ¿Cómo lo conseguimos? No está siendo un hueso muy duro de roer. Ahí. Fernando Alonso. El ex piloto de Ferrari. Y bueno. Pues. Ahí estáis viendo. Que estamos décimos séptimos. No os preocupéis. Que tenían que parar todavía mucha gente. Así que bueno. Vamos. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Salían con mucha mejora y tracción los McLaren. De verdad. Nosotros tenemos más punta. Y bueno. Ahí estáis viendo que. Con el DRS. La vuelta 8. Parecía que le íbamos a adelantar. Y nos ponemos por delante de nuevo del McLaren. Así que bueno. Hay que tirar otra vez. Hay que tirar otra vez. Y que no venga otra vez. Que no venga nuevamente. Fernando Alonso. Ahí estáis viendo vueltas más tarde. Fernando Alonso salía otra vez con mejor aspiración. Madre mía el McLaren. Como aguanta ahí. Que huevos le está echando con el DRS. Nos adelanta. Nosotros cogemos el rebufo. Para intentar adelantarle de nuevo. Y devolverle la posición. Y lo conseguimos. Estoy viendo por dentro. Que nos mantenemos en paralelo los dos. Vamos a ver como salimos de esta curva. Salimos por delante. Pero cuidado que Fernando Alonso todavía no ha dicho la última palabra. Tiene de nuevo el DRS. Vamos a ver lo que hace el McLaren. Vamos a ver si se la juega o no. Vamos. Ahí estáis viendo. Ahí estáis viendo. Que no aparecen los coches. Estamos por ahora. Por delante. De Fernando Alonso del Asturiano. Y ahí estáis viendo que Fernando Alonso casi no intenta adelantar de nuevo. Madre mía. Estaréis cansados ya de que diga todo el tiempo Alonso. Porque es que madre mía. La guerra aquí que nos estaba dando. Y nos vamos aquí un poco largos. Sigue ahí aguantando. Madre mía. Madre mía. Como aguanta. Aquí nos vamos de nuevo largos. Muy pendiente estaba yo de Alonso. Estaba cometiendo muchos errores aquí. Aquí se nos iba el coche. Y no se adelanta aquí. Definitivamente no se adelanta. Estaba muy muy pendiente de Alonso. Y a mí se me estaban escapando los pilotos de delante. Grave error que estaba cometiendo. Aquí se iba de nuevo el coche. De verdad es que tenía muchos problemas. Estaba concentrándome demasiado en el español. Y lo que tenía que hacer era tirar. Ahí estoy viendo que nuevamente se me iba. Llegaba por aquí Jenson Button. Madre mía. Y que nos adelanta el inglés de Williams. Ahí estoy viendo que nos mantenemos en paralelo en estas curvas a derechas. Y le conseguimos aguantar aquí. Y recuperamos en segundos nuestra séptima plaza. Pero nosotros no podemos quedar séptimos. Aquí nos vamos de largos nuevamente. Madre mía. Muchísimos errores por parte de Sebi aquí. Pero no os preocupéis que todavía la carrera todavía no se ha acabado. Podemos remontar. Así que calma. Mente fría. Paramos en boxes. Madre mía. Que aquí casi me como a Jenson Button. Vamos a entrar en boxes. Muy muy parejo con el inglés. Vamos a ver si podemos adelantarle en boxes. Es muy importante quitarnos de encima al piloto de Williams. Ponemos de nuevo los super blandos. Vamos a hacer esta parada. Bueno. Otra parada de más. Finalmente son tres. Y estoy viendo que Alonso estaba por delante. Estábamos un poco más cerca de él. Así que bueno. Estoy viendo que la buena noticia es que salimos por delante de Button. Pero ahí que acaba por delante de McLaren. De verdad había que acaba por delante de Alonso. De Fernando. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Así que vamos a ver. Hammer Time. A ver si podemos hacer un Hammer Time. Vuelta 17. Nos empezamos a acercar a Asturiano. Al de Oviedo. Ahí estáis viendo que empezaba a caer ya el sol. Y empezaba a mostrarse la noche en el circuito en el trazado de Abu Dhabi. Muy nublado estaba. Que por cierto me gusta más el circuito así nublado. Y bueno. Ahí tenemos el DRS. Parecía que estaba muy muy complicado de llegar. Ahí estáis viendo que. Pero tenemos muchísima punta. E íbamos a adelantar aquí de nuevo. A Fernando Alonso. Nos mantenemos en paralelo. Se abre nuevamente. Yo le dejo ahí el espacio. Nos mantenemos aquí. Rueda con rueda. Casi nos tocamos ahí. Yo tengo DRS. No. Lo tiene Fernando Alonso. Nosotros no tenemos. Pero aún así. Seguimos teniendo una mayor velocidad punta. Vamos a ver. Aquí se mantiene el Asturiano. Rueda con rueda. Aquí le conseguimos. Madre mía. Que casi nos tocamos ahí. Podría haber acabado ahí en un accidente. O con el alerón tocado. Madre mía. Y cómo ha arriesgado. El piloto de McLaren. El español. Vuelta 19. Seguimos ahí luchando con Fernando Alonso. Hay que seguir intentándole. Hay que echarle huevos. Que esa es nuestra personalidad. No hay que rendirse ahí. En esta carrera. Hay que seguir ahí empujando. Ahí estoy viendo que salimos con un poco de mejor. Atracción. Hay que intentarlo. No podemos perder mucho tiempo más detrás del español. Del piloto de McLaren Honda. Ahí estoy viendo que casi nos tocamos nuevamente. Ahora tenemos de nuevo el DRS. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. De verdad, gente. Porque se están viniendo. Están viniendo. Hay muchos coches por detrás. Y podemos perder muchísimas posiciones. O tener un toque. Así que vamos a ver. Tenemos el DRS. Fernando Alonso. Que tiene muy poca velocidad punta. Hay que aprovechar. Este defecto de McLaren. Esperemos que la próxima temporada se mejore. Y estáis viendo que nos ponemos por delante. Pero nos vamos un poco largos. Fernando Alonso. Ahí que intenta hacer una fuera. Hacia adentro la contratrazada. Nosotros salimos con peor tracción. Cuidado aquí que viene el Williams. El Ferrari y el Red Bull. Vamos a estar cinco coches en paralelo. ¡Ay, mi madre es bicho! ¡Ay, mi madre es bicho! Ahí está Fernando Alonso. Jenson Button se pone por delante. Nosotros por fuera. Nos mantenemos en paralelo de nuevo. Vamos a ver aquí. Nuestra curva a 90 grados. Ahí Alonso apura el límite. Nosotros por fuera. Nosotros por fuera. Vamos ahí. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de lucha! Es verdad. Esto es Fórmula 1. Esto es Fórmula 1. Es verdad. ¡Madre mía! Hay cinco coches en paralelo. Con DRS Button el más beneficiado que ha conseguido. Dos posiciones. Y ahora hay que adelantarle. Nos pondríamos quinto. Y ahora virtualmente seríamos campeones. En esta penúltima carrera. En este impresionante gran premio de Abu Dhabi. Vamos a ver lo que pasaba. Ahí estáis viendo que estaban detrás. Fernando Alonso. De nuevo. Paramos en boxe para poner el compuesto más duro. Ahora sí que sí. Y intentar hacer un undercut. O sacar más segundos respecto con los otros pilotos. Paramos aquí en boxe. Alonso también paraba. Aguantaba creo que el Ferrari y Max Verstappen también. Bien. Estáis viendo que salimos por delante de Jenson Button. De nuevo le ganamos en la estrategia. La parada de boxes. Dos veces le hemos ganado. Buenas noticias. No lo hemos quitado de encima. Así que ahora mismo hay que tirar. Hay que tirar. Hay que ir por Max Verstappen. Que no sé si va a parar o no. Vuelta 23. Verstappen iba a aguantar. Así que hay que quitárselo de encima. Si le adelantamos somos campeones. Rosberg. Perdón. Rosberg. No era Rayconen. Que Rayconen ya lo retire. Rosberg está quinto. Si adelantamos a Verstappen somos campeones. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos ahora mismo DRS. Verstappen también. El más perjudicado puede ser Nico Rosberg. Button que parece que no va a llegar a nosotros. Estáis viendo que se nota el DRS de Max Verstappen del holandés. Ya que aprovecha la aspiración y nosotros no lo conseguimos. Estábamos muy lejos. Pero aquí salimos con mucha mejor aspiración. Salimos bastante cerca. DRS de nuevo. Hay que atacar. No nos acercamos mucho. Pero en curva vamos a frenar bastante tarde. Para intentar conseguir la posición. Estáis viendo. Vamos a ver en estas curvas en 90 grados. Salimos con mejor aspiración. Le adelantamos aquí al holandés. Madre mía que casi perdemos el control del coche. Verstappen se va un poco largo. Y nosotros conseguimos aquí la posición. Madre mía que adelantamiento. De verdad. Nos lo estábamos jugando demasiado. Podríamos tocar el muro en cualquier momento. Perder un emplate. El alerón entero. Tocarnos. Cualquier cosa. Vuelta 24. Cuidado que ahora nosotros no tenemos DRS. El piloto de Red Bull. Sí. Y tiene velocidad punta. Estáis viendo. DRS para Verstappen. Vamos a ver. Nos adelanta. Nosotros ahí casi lo conseguimos. Baton que venía aquí como un cohete. Tuve que abrir el espacio ahí para no tocarnos. Madre mía. Ahí Baton. Madre mía. Madre mía. Ahí el inglés. El piloto de Williams. Ahí viene Fernando Alonso que ataca de nuevo. Cuidado aquí con el asturiano que se la juega también. Que dice que aquí estoy yo también. Madre mía aquí. Baton mantiene ahí. Baton consigue la posición. Nosotros ahí le aguantamos. Madre mía. Cachazo. Le conseguimos adelantar la posición. Quedamos sextos por ahora. Estamos sextos. Vuelta 27. Estamos muy cerca a Verstappen. Le adelantamos aquí. Pero nos tocamos ligeramente con él. Me voy hacia la hierba. Freno ahí para no perder mucho. Para no salir por delante. Claro. Le dejo ahí la posición a Verstappen. Porque era un adelantamiento ilegal. Así que bueno. Estoy viendo que el agua estaba muy muy mal. Se lo iba al coche bastante de atrás. Había tráfico por ahí. Así que bueno. Ahí estáis viendo. Salimos de esta zona. Tocamos. Nos hemos tocado con el muro. Serios problemas para nosotros. Hemos roto un gameplay. Hemos roto un trozo de alerón. Por si no lo entendéis. Y estamos ahora mismo contra las cuerdas. Ahí estáis viendo que Jenson Baton. Le intentamos ahí cerrar lo máximo posible. Pero nos adelanta aquí Baton Alonso. También estáis viendo que tenemos muchísimos problemas a la hora de girar. Octavos. Muy malas noticias. No vamos a conseguir el título en esta carrera. Hamilton iba a quedar segundo creo yo. Ahí estáis viendo que nos toca Maldonado. La madre que parió a este piloto también. Kastan Maynard. Nos la intenta liar. Acabamos novenos. En fin. Carrerón. Carrerón. De verdad. Una pena eso. Pero aún así tenemos el liderato aún. En el gran primer de Budapest. Vamos a llegar con muchas opciones. No hay que arriesgarse mucho. Pero Hamilton ha recortado. Ahí está el peligro. Hamilton segundo. Van Dord primero. Ricciardo tercero. Cuarto Verstappen. Quinto Rosberg. Sexto Baton. Séptimo. El gran Alonso. De verdad. Carrerón. Vettel octavo. Se queda fuera de la lucha del mundial. El título. Nos vamos a jugar. Yo. Y Luis Hamilton. Y la diferencia. Es. De 20 puntos. De ventaja. Ahí estáis viendo. 20 puntos. Vettel se ha quedado fuera. Lo tenía a huevo. Pero ha perdido mucho. Así que nada. Yo espero que os haya gustado este Carrerón. Con metáfora libre. Deja tu me gusta. Y suscríbete. Si quieres seguir viendo. El último capítulo. O más series en mi canal. Esto ha sido todo en este vídeo. Hasta luego.